Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Y volviendo un poco a las camas, aquí tenemos una cama encima de otra cama Pero también tenemos... ¡La camita! Antes de empezar, ¿sabías que el más del 70% de las personas que ven mis videos no están suscritas? Así que por los próximos 100 años, la suscripción va a ser completamente gratis ¡Suscríbete ya! ¡Empecemos! Hola muchachos ¡El portal circular del Nether está aquí nuevamente! Y nosotros estamos aquí Desde la última vez que vine, pasó algo sorprendente Ustedes lo van a ver en estos momentos Ahora esta wea gira Esta cosa tiene como una animación extraña Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo ¡Es un círculo perfecto! Pero no, si vieron mi video pasado podrán ver que yo no le puse ni un solo mod a este Minecraft No tiene ni un solo mod, como pueden observarlo Ni aquí, ni acá, ni por ningún otro lado, ni aquí Nada de mods Nada de sucias mentiras Pero fuera de cualquier tontería, esa animación del círculo es muy perfecta Me da un orgasmo visual Es sorprendentísimo ¡Me cago en todo, chaval! Bueno, no hay por qué exagerar, solo es un círculo Un círculo en Minecraft Ahora vamos a entrar ¡Ah! Tremendo marranazo Bueno, 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 vamos aquí Ya estamos preparados, ya estamos listos para entrar Vamos, vamos, vamos allá Adiós, mamá Buenas noches Adiós Cargando el terreno Y bueno, chicos Lamento decepcionarlos Pues el portal no es la gran cosa realmente Simplemente es el nether común y corriente Esto que ustedes ven y observan Claramente se ve algo hermoso, circular, precioso Pero pues esto es generado gracias a Minecraft Sí, realmente no hay mods detrás de todo esto Tú puedes hacerlo justamente en tu casa En tus weas culiaos Lo puedes hacer ¿Qué necesitas? ¡Vamos allá! Pues bueno, chicos Ya vimos que esto no estaba realmente abajo Esto realmente es algo que yo me puse a construir durante 4 horas Pero bueno, ¿cuál es el truco aquí? El truco aquí es que son estos códigos de comando Estos códigos de comando Y simplemente un pack de texturas que tú puedes crear Y FenixSC fue el que creó todo este pack de texturas Y este mapa de muchos experimentos Que me pasó para compartirles con ustedes Así que Pues el link está abajo en la descripción Y simplemente coméntale algo bonito Algo así como esto Y pues a resumidas cuentas Este portal lo creó él con códigos Así de sencillo O sea, ya no me voy más a lo técnico Porque pues simplemente son muchas cosas Son códigos como estos Y... A mí si me preguntas Yo no sé absolutamente nada de códigos O sea... Yo no sé nada de esto Y si tú quieres aprender Cómo funciona todo esto de los códigos y todo esto Pues este es el canal incorrecto Porque yo no sé absolutamente nada Pero puedes investigar Ahora simplemente te voy a enseñar Todo lo que pueden hacer Los códigos Cada uno de estos cuadraditos naranjas Puede provocar algo diferente Por ejemplo Esta wea Prácticamente es un portal más chiquito Pero está hermoso Está perfecto Está precioso Y podemos crear diferentes figuras Como el logo de Disney Aquí en un portal En forma de portal El Mickey Mouse El Disney Me cago en todo Que por cierto Te da un lag Que te cagas No puede ser Y claro Hay portales del Nether Pero también hay portales de Lens Tenemos el portal circular Con malas texturas de Lens Ahí está Watchen esta hermosura O sea... Ignorenlo Lo rosa con negro Pero... Pero bueno Pero bueno A resumidas cuentas Esta es la realidad Del portal circular Si, no son mods Si, son códigos Si, tú lo puedes hacer en tu mundo Si, puedes recrearlo Solo necesitas un pack de texturas Y conocimientos En cuanto a códigos Y esas cosas del Minecraft Crear portales circulares Portales de cualquier otra forma Y pues No solo puedes hacer estas cosas Puedes hacer muchas cosas más Los códigos Ok Otro de los posibles efectos Que podemos ver y observar Es este de aquí ¿Qué pasa aquí? O sea que hay un Acá hay un cofre De todo chueco Como este O sea Este está normal Pero este fue alargado Por la placa de pegamento O sea Tenemos prácticamente Dos cofres Uno normal Y otro Que fue como que jalado Como que Modificado ahí Por la placa de pegamento Ahí está Tenemos los dos O sea Prácticamente Son dos cofres separados Los códigos ¿Recuerdan el video pasado Los árboles que yo plantee? ¿Lo recuerdan? Watchen esto Estos son los árboles De Minecraft Las semillas Ay, ay, ay Así son gigantes Así son como el tamaño De un árbol De verdad Increíble No lo puedo creer No te dan maderas Y los talas Pero pues están ahí Bonitos Preciosos Los códigos Miren Aquí tenemos un vagón Que si lo lanzamos Y lo apretamos Desde allá Explota Los códigos Por cierto Por cierto ¿Alguna vez Ustedes Intentaron poner Alguna antorcha En una puerta Y no se pudo? Pues gracias a estos códigos Se puede Y también se puede poner En agua Si tú lo intentaste Alguna vez Y viste que no se podía Pues al fin Se va a poder Gracias a esto Que son los códigos También podemos Recrear bellas animaciones Con los códigos Apretamos aquí Y prácticamente Se crea Esta animación Este Esto aldeano Cortándole la cabeza Al otro aldeano No puedo creerlo Es increíblemente estúpido Pero bueno Funciona para animaciones Y cosas así bellas Ahora ¿Qué más se puede hacer Con códigos? Se puede hacer Esto La casa de aldeanos mamones Que nadie nunca pidió En la vida O sea Pueden observar Cómo agarran Las cabezas De algunos mobs Y simplemente Las ponen así Como si nada O sea Esta casa Es una casa aldeano Literal Los códigos Y recordando un poco El video anterior Recordarán Que pues había Unas camotas aquí Muy chidas Todo esto es Gracias a los códigos Porque por ejemplo Si apretamos este O apretamos este O apretamos este O apretamos este O este O este Generarán Todas las camas Que vimos Y claro que todas Son completamente usables No quiero probarla Porque me da hueva Esperar a que sea de noche Poner el código Para que sea de noche Bye Los códigos Aquí tenemos Diferentes portales Por ejemplo Un portal extraño Y si pensaste Que este era extraño Este es más extraño aún Y si pensaste Que este era más extraño aún Este Este es más extraño Esto realmente No tiene forma de portal Realmente no tiene forma de nada Pero pues Hagamos como que está chido Está chido Los culos Uno de los códigos más importantes Es el código Soy Orion en la tienda del Fortnite Recuerda utilizarlo en la tienda Como todas estas personas Los códigos Y volviendo un poco a las camas Aquí tenemos una cama Encima de otra cama Pero también tenemos La camita Tenemos una camita Chiquita Chiquita Camita Bebé Los códigos Pues aquí tenemos Recuerdan el cofre Que utilizábamos Con los mods El cofre ese Pues aquí está Y sin mods Pueden verlo Justamente aquí Aquí está Sin necesidad de mods Aquí está Todo gracias a los Códigos Los códigos Algo que se ha creado Gracias a los códigos Es este Steve man Steve enderman Esteban man ¿Cómo le llamarías a este? Steven man ¿Qué nombre le pondrían a esta cosa? O sea literalmente Esto no tiene mods Esto Esto Absolutamente No hay mods Nada de mods Los códigos A ver Vamos a poner este Oh por dios Es un cofre circular No lo puedo creer No funciona para nada Pero es un cofre circular Los códigos Se han llegado a percaptar Que las puertas Se dividen por dos cuadrados Y todos cagados Uno arriba y uno abajo ¿Qué les parece Si dividimos Las dos mitades Una para acá Y que esta Se quede ahí nomás ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer Todo se puede hacer Y se abre y se cierra Se puede hacer Sin problemas Con los códigos Los códigos Y para que no queden dudas Lo que hay dentro del portal Simplemente A ver Este es el portal normal No hay nada aquí Fuera de lo común O sea si ustedes pueden Checar y observar Todo 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 esto es El infierno común Y corriente Como lo conocemos No hay más No hay nada De lo que tú puedas Preocuparte Así que Olvídate de comentar Orion Explora más el infierno Igual y hay algo No a ver Es un portal común Y corriente No tiene nada Fuera de lo común Si entramos aquí Hasta nos lleva a otro lado Pero bueno Y ya para terminar Con las dudas Vamos a ver Qué pasa si entramos aquí Nos teletransporta Pues al lugar de siempre No 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 hay un lugar Fuera de lo común Nos teletransporta Al end Y ahí está el dragoncito ¿Se imaginan Si hackeáramos Este lugar? Hay que hackear Este lugar Vamos a buscar Los mejores mods De este lugar Los códigos Y pues a resumidas cuentas Esto sería todo Todo esto Ha sido creado Gracias a Los códigos Y cambiando el tema Un poco Recuerden seguirme Aquí en mis transmisiones De Twitch Donde estaré jugando Minecraft Estaremos jugando Una serie de mods Estaremos viendo Mods cursiados Como estos Y estaremos haciendo Un montón de cosas Sígueme aquí en Twitch Y bueno Yo me despido Cuídate mucho Nos vemos en el próximo Video Adiós Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Los besamos bien borrachos Los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!